Sobre esa pregunta que me haces respecto a la nueva persecución que ejerce el gobierno sobre los venezolanos en general, sobre los venezolanos que se encuentran dentro del país y fuera, de verdad que lo que pone, lo que desnuda es la ignorancia del gobierno respecto a los derechos humanos en general y sobre todo evidencia el miedo que tienen, tienen muchísimo miedo porque saben que la justicia está cerca, que la justicia está próxima y ese pobre personaje, porque de verdad que es lamentable que quien usurpa el cargo de fiscal general es un tonto útil de Cilia y de Nicolás Maduro, que lo utilizan para violar los derechos humanos, para ejecutar acciones contra los venezolanos, pero ni siquiera conocen la idiosincrasia del pueblo venezolano, que el pueblo está restiado, el pueblo va a seguir luchando por su libertad, el pueblo no le importa que lo encarcelen, que la torturan, nada le importa, va a seguir adelante hasta que saquen a estos bandidos, hasta sacar a estos bandidos. Y respecto a la investigación que están ejecutando, bueno, esa es una investigación que es complacer el capricho de Cilia, de Maduro, y fíjate que tienen tanto miedo que quien usurpa el cargo de fiscal pidió que lo mandaran a una embajada porque estaba asustado, tuvieron que calmarlo y decirle la necesidad de continuar en el cargo reprimiendo a los venezolanos y violando los derechos humanos. Y yo lo voy a ver en la Corte Penal porque vamos a denunciarlo. Ahora la denuncia que estamos preparando es contra Delcy Rodríguez, contra él, y vamos a ir a Interpol porque ya él tiene una solicitud de Interpol por corrupción, por el caso de Concord y ahora lo vamos a involucrar en la violación de los derechos humanos.